de un numeroso grupo de militares en situación de retiro, quienes bloquearon una carretera principal este día, ocasionando así molestias a muchas más personas que se encontraban alrededor y que bloquean carreteras en diferentes puntos de nuestro país. Los inconformes demandan de las autoridades una indemnización económica de 85 mil quetzales y una vivienda para cada uno, argumentando su trabajo en defensa del país durante el conflicto armado interno. Los militares retirados manifestaron sus demandas el pasado 15 de mayo frente al Congreso de la República, afirmando hoy que ante la negativa de atender su demanda, tomaron ya medidas de hecho, y las medidas de hecho son precisamente estos bloqueos. Los mismos se reportaron sobre el kilómetro 178, jurisdicción de Retaluleú, ruta al suroccidente. Otro punto bloqueado fue el kilómetro 65, hacia la frontera con El Salvador, en el Boquerón, Santa Rosa. De igual forma, se reportó bloqueos sobre el kilómetro 246, en el cruce La Ruidosa, en Izabal. También sobre el kilómetro 136, cruce a Río Hondo, Zacapa, la ruta a Las Verapasas, sobre el kilómetro 182, cruce a San Julián. Miles de vehículos quedaron varados por horas, sin poder llegar a sus destinos. Bueno, vamos a hacer este pequeño recuento. Miren, los bloqueos. 178 en Retaluleú, el kilómetro 178, ese es uno. El segundo, 65, kilómetro 65, ruta hacia El Salvador. El tercero, kilómetro 246, del cruce a La Ruidosa, en Izabal. El cuarto, kilómetro 136, de Río Hondo, Zacapa. Y el quinto, San Julián, kilómetro 182, esto es en Las Verapaces. Vean ustedes, ahí está entonces en pantalla los puntos bloqueados. Si nos fijamos en esta gráfica, Alejandra, estimados televidentes, primero se bloquea la ruta de Santa Rosa. La ruta de Santa Rosa es la carretera panamericana, suele llamársele así, la de Jutiapa. Kilómetro 178, el Zarco, esta es la carretera que va hacia México, hacia Retaluleú y, por supuesto, México. El kilómetro 246, cruce a La Ruidosa, Izabal. Esta es la carretera del norte del país. Río Hondo, Zacapa, al oriente. Y el cruce de San Esteban, kilómetro 175, también, de San Julián y San Esteban. Miren ustedes, pues ahí están los militares retirados, nos están pidiendo dos cosas, dos cosas nada más, Alejandra, 85 mil quetzales de indemnización para cada uno y una casa para cada uno. Y nos dicen, pues luchamos por Guatemala, defendimos a Guatemala durante el conflicto armado interno y ahora necesitamos que Guatemala nos responda. Y estos son los bloqueos. Así es, de hecho, el movimiento por parte de estos ex soldados y militares retirados de las tropas del Ejército continuarán y, de hecho, han dado a conocer que se podrían intensificar durante los próximos días. Tenemos detalles que compartir con ustedes al respecto. Pongan muchísima atención. Tras varias semanas de manifestaciones en el Congreso de la República, los veteranos del Ejército bloquearon varias carreteras principales del país y amenazaron con tomar medidas drásticas si no les otorgan el resarcimiento. Que los soldados que están ahorita aquí en el Congreso de la República, ellos tienen capacidad de armar bombas y hacer muchas cosas que aprendimos en el Ejército y no le vamos a temer a sus policías, no le vamos a temer a nadie en que usted nos mande. Si nos toca morir, como morimos en la montaña, moriremos en las calles peleando nuestros derechos. Lo que usted quiera mandar, estamos para responderles en las calles como tropas militares del Ejército, que tenemos las fuerzas para hacer bombas y hacer lo que aprendimos en las montañas, no se nos ha olvidado. Ante estas amenazas, el comisionado presidencial del diálogo, Sergio Flores, señaló que no es la primera vez que tienen que lidiar con acciones similares. No es la vía de la presión y las amenazas lo que va a resolver el asunto, eso estamos claros. Estamos acostumbrados a dialogar con una pistola en la cabeza, o sea que realmente esta experiencia no es nueva, para nosotros es cotidiano, sin embargo la gente se ha ido dando cuenta de que por la vía de la violencia, por la vía de la presión, el autoritarismo, todo eso no se llega a ningún lugar adecuado. Los ex soldados de tropa del Ejército solicitan un resarcimiento de 85 mil quetzales para más de 1 millón 700 mil veteranos, situación que no está en manos de la Secretaría de la Paz. Y si hacer un llamado, se los hemos dicho, que acciones como las de hoy no deben, tampoco suman, ¿verdad? Entendemos la situación de ellos, comprendemos que, tal como ellos dicen, se violaron sus derechos y no se les ha atendido por décadas, pues queremos conformar la mesa para ver cuáles son esas acciones. Hay algunas que son de inmediato plazo, otras serán de mediano y de largo plazo. Pero el mandato de nuestro es la coordinación, la asesoría y la incidencia para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y si bien este es un tema delicado, nosotros no contamos con el presupuesto para resarcir a nadie, pero cabe la aclaración de que el Programa Nacional de Resarcimiento está escrito a la Secretaría de la Paz y tenemos la cuentadancia, la decisión es completamente del Programa Nacional y eso es lo que queremos buscar, esas salidas que sean viables, legales, para poder atender a estos colectivos como el que el día de hoy conversamos con ellos. Ante las amenazas de los exmilitares que incluyen la paralización de las elecciones, el ministro de Gobernación se pronunció. Todos esos mensajes que de alguna manera han enviado algunos de ellos en donde llegan al punto inclusive de amenazar el proceso electoral, es algo que no vamos a permitir. Insisto, este es un llamado a la reflexión, el Ministerio de Gobernación va a garantizar el Estado de Derecho y les pedimos, por supuesto, que depongan estas actitudes de hecho y se sienten a conversar con los funcionarios con los que tienen que conversar. No es de esta forma como van a lograr su cometido, los invitamos a que no caigan en el mismo error que otros grupos usan como herramientas de presión. El próximo 28 de mayo dará inicio a una mesa de diálogo entre instituciones y veteranos del Ejército para buscar algún consenso entre ambas partes.